hola qué tal amigos bueno bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal este voy a traerle el unboxing del micrófono maono de la serie pm 461 lo hemos comprado por mercadolibre hasta en un culvo el modelo a up m 461 tr micrófono de podcast para pc soporte de escritorio se ve así que sigan viendo ahorita vamos a hacer una prueba y un review de el móvil lo que es el micrófono como tal cardioide no soy este mejor dicho no tengo tanta experiencia no tengo experiencia sobre los micrófonos primera vez que compro un micrófono y elegido este por el precio y porque ya había visto otros este review en acá en youtube 1,2,3 grabando voy a proceder con la apertura del micrófono totalmente nuevo vamos a ver qué es lo que trae acá en la caja para acá tenemos lo que es el manual de usuario manual de usuario el artículo el paquete contiene micrófono un cable osb el anillo de instalación el tripoc y el manual de usuario miren miren todo esto huele nuevo huele nuevo huele nuevo y acá está la belleza el micrófono vamos a verlo mira no pesa nada como pensé que hay un material que si pesa miren hay un material que si pesa pero éste no pesa nada aquí estás escuchando el propio micrófono y eso que tengo un televisor prendido al lado acaba de pasar una moto y mire cómo tiene ahora sí voy a hablar encima de la canción para que vean que nos escucha así que suscríbete comenta aquí estoy con los bailarines y jn ricardo gallardo no son bailarines la bailarines baila pe con gregorio si estás en esta parte del vídeo espero que te haya gustado el vídeo de tres la y comento Aquí Sebastián se encuentra ya un poco alocado Ya en la música Comenta, dale like Hasta luego